Con su permiso, señor presidente, y pues también ya tenía ganas de ver los compañeros senadores. La senadora Marta Palafox habla de que se creó una cortina de humo en el 2009. Señores, en el 2009 no sabíamos el nombre todavía del virus y a pesar de esa crisis el gobierno federal entró y entró con vigor, con las medidas que se necesitaban y desgraciadamente perdimos a muchos mexicanos y también muchos millones de pesos porque fue una crisis económica que hoy creo que es el motivo del cual el gobierno federal está tapando esta situación. Esa sí es una cortina de humo, señores. Los mexicanos no tenemos por qué estar padeciendo esta crisis de la influenza. ¿Cómo es posible que en el año 2009 que teníamos la crisis en su apogeo? Ante circunstancias que no conocíamos al virus ni la manera de cómo tratarlo, ni había vacunas. Al primer mes las muertes bajaron a 152 pérdidas de vidas de mexicanos y hoy tenemos 316 muertes y se habla aquí de gradualmente, se habla aquí de que no está pasando nada. Esto no puede ser. Lo que más me preocupa es que el virus puede mutar en un virus más agresivo como el de la gripe española si no se vigila continuamente y se subestima y no se crea un plan de prevención como el que estoy viendo. Debemos utilizar los tiempos oficiales del gobierno y estar evitando esos confetis que se echan de las reformas y más confeti y alabanzas en los tiempos oficiales del gobierno. Tomémoslos precisamente para hacer una campaña consciente y responsable para difundir cómo se debe combatir la influencia. Eso es responsabilidad y por eso acudo a ustedes, señoras y señoras senadores, a que este punto sea soportado, pero con responsabilidad y poner las palabras que deben de ir escritas correctamente. Pido a los funcionarios que en este tema se hable con estricto apego a la verdad, porque está de por medio la salud y el bien jurídico tutelado, es decir, la vida de los mexicanos. Y nuevamente, pongo como ejemplo a mi Estado, cuando los decesos se han clasificado como una causa de neumonía típica y eso es una presunción clínica de muerte por influenza. Es urgente reforzar las medidas cautelares y preventivas. Faltan millones de mexicanos en las edades más vulnerables por vacunar. El gobierno federal debe de asumir con responsabilidad este brote y dejar a un lado la opacidad y la falta de transparencia ante esta crisis. Así que solicito a ustedes agregar a ese punto que los tiempos oficiales del gobierno sean para informar, prevenir y hacer difusión correcta de esta crisis de influencia por AH1N1. Muchas gracias compañeros.